Con la celebración del miércoles de ceniza, el próximo 1 de marzo, arranca la cuaresma y es obligada naturalmente la reflexión del padre Roberto Pini. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén y se encuentren muy bien. Yo encantado de volver a encontrarme con ustedes. Cercanos al miércoles de ceniza vamos a reflexionar acerca del tiempo de cuaresma, un tiempo que para los cristianos es muy importante porque nos ayuda a prepararnos para la gran fiesta que es la Pascua y que es el corazón de todo el año litúrgico y de la vida del cristiano. La iglesia se une toda y todos los años durante 40 días al misterio de Jesús en el desierto. Por eso la cuaresma es un tiempo de preparación para la fiesta mayor del cristiano que es la Pascua. La cuaresma comienza un día de semana llamado miércoles de ceniza. En ella se nos impone la ceniza en la frente como signo penitencial. Ese día la liturgia de la palabra nos invita a la caridad, al ayuno y a la oración. A intensificar nuestra relación con Dios, a abstenernos de las cosas superfluas y dedicar eso a la obra de caridad. Por eso el tiempo de cuaresma es un tiempo que nos invita a adentrarnos en nuestro propio corazón, ayudado por el Espíritu, mirar lo que hay en él y sobre todo pedir que nos conceda la gracia de la conversión. Porque lo que más se acentúa en el tiempo de la cuaresma es la conversión. Es un tiempo para cambiar, un tiempo para renovarse, un tiempo para dejar de lado todo lo que impide relacionarme con Dios y también con los demás. Dejar de lado aquello que obstaculiza en mi relación con Dios y con los demás y ponerme en camino detrás de Jesús para seguirlo por el camino de la cruz. La cruz es aquella que me ayuda a despojarme de todo lo que tengo de más y de esa manera también en ese despojo aprender lo que significa caridad y compartir con los demás. Que tengas un buen fin de semana y derramo sobre vos la bendición e invoco sobre vos la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.